Junto a Luzmila Hernández, es mi compañera. Luzmila además es quien consigue los textos porque esta obra es el elenco estable de la Facultad de Psicología de la UBA de Buenos Aires, en donde ella participaba hace unos años. Y bueno, ahora es como ha vuelto a Córdoba y ya está recibiendo en Córdoba desde hace mucho tiempo. Empezamos este proyecto juntas y ella consiguió poder tener también la posibilidad de hacer estos textos aquí en Córdoba. Bien, Marcela, ¿qué podemos contar sin espoilear mucho para que la gente vaya el viernes? ¿En qué consiste la obra, en la temática? Bueno, mira, es como si el público pudiese entrar al consultorio de un psicólogo y ver lo que pasa ahí. Al mismo tiempo el público se convierte en la mirada del terapeuta. Somos dos actrices, cada una hacemos tres personajes. Entonces, entra una con un tópico, sale, entra la otra, nos preparamos. Así que es una obra muy linda para nosotras actuarla en temas de cambios de vestuario, son personas muy diferentes. Uno de mis personajes, por ejemplo, es un varón. Entonces, a nivel actoral es súper interesante y para el público también es muy divertida porque si bien son temas serios, porque en realidad son cuestiones de salud mental, obsesiones, angustias. Al mismo tiempo, eso que es tan real se convierte en la posibilidad también de reírnos de nosotros mismos, porque nos vemos reflejados en estos personajes que son un poco exagerados, digamos, en sus problemas de salud mental. Pero no dejan de tener cosas que nosotros también nos encontramos en nuestra vida cotidiana, digo, las obsesiones. Lo destacábamos recién, es un polo cultural y de este tipo de obras, diríamos que indispensable en la zona. Y contanos cómo se llega a la Nogalera, ¿no? Bueno, sí. A la Nogalera es un lugar precioso para trabajar. La gente que trabaja en la Nogalera es hermosa. Nosotros estuvimos, justo el año anterior de la pandemia, en el 19, estuvimos presentando una obra previa a un festival que llevábamos después a Nueva York, la misma obra. Hicimos la función en la Nogalera, ahí nos conocimos, y apoyábamos la obra al Festival de Mujeres en la ciudad de Nueva York. Desde esa vez, bueno, quedamos muy bien conectados con la gente de la Nogalera. Y cuando, a finales del año pasado, volvimos a hablar, pues, bueno, a ver, esperemos a ver qué pasa. Me dicen, sí, si apenas podamos abrir, bueno, les avisamos. Así que ahí estamos, digamos, con los inconscientes, que es el título de la obra que presentamos este viernes, ahí en la Nogalera. Y otra cosa que también es, para mí, una muy, muy linda característica de este evento, es que es con la entrada gratuita. Así que todos pueden ir, incluso gente de localidades cercanas, habitos de Ardima, también se pueden entregar, porque no tiene costo ir, o sea, no tiene costo entrar a ver el espectáculo. Y eso, en estos tiempos, me parece que está muy bueno. Nosotros percibimos un pago, pero no a través de la entrada del público. Y, bueno, poder acceder a la cultura de esta manera me parece también algo muy bueno. Es parte, digamos, de una concepción que yo también comparto. La cultura es un derecho humano, así como también trabajar en cultura también tiene que ser un derecho, ¿no?